Continuamos con más información en esta mañana de la radio, un reclamo histórico de muchísimos años y que, por suerte, con más o menos fuerzas a lo largo del tiempo se ha mantenido y que parece tener alguna novedad. Estamos hablando de la ruta del cereal y para conocer las noticias estamos en contacto con Silvio Herrero, uno de los integrantes del grupo que impulsa la obra. Silvio, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, hay novedades, al menos algo se está hablando en los ámbitos oficiales de la ruta del cereal y no deja de ser una buena noticia. Sí, la verdad que sí, como vos decís, tuvimos una noticia hace más o menos una semana, nos tomamos un tiempito también para corroborar y para certificar que efectivamente las cosas eran así y acá estamos. Por ahí conviene un poco recordarle a la gente que la ruta del cereal es esta ruta nueva que arranca en la bajada de la ruta 86 hacia Monescazón y que hasta Salazar son 47 kilómetros que ya están pavimentados y quedan exactamente otros 47 kilómetros en línea recta también, en la misma dirección que la ruta viene desde Pehuajó, vamos a decir, y que culminarían en la localidad de Garré. Esa nota lo que explica es que el proyecto ruta del cereal, la ruta del cereal, ha sido incluido en el plan de obras 2020-2023, que en principio hasta donde yo tengo entendido es un plan nacional, no un plan provincial, y a esta ruta debería ejecutarlo la provincia de Buenos Aires, es una obra que debería ejecutar la provincia, no Nación. Nada osta a que si Nación quiere colaborar con una obra de envergadura en la provincia lo haga, lo pueda hacer, pero el plan 2020-2023 es un plan nacional. En esa nota se nos dice que la obra ya fue incluida en tal plan, que la ruta se haría en dos tramos, el primer tramo de 25 kilómetros de Salazar hasta lo que vendría a ser kilómetro cero, ellos toman kilómetro cero como, digamos, el primer kilómetro de tierra que arranca en Salazar en dirección hacia Girodías y Garré, un tramo de 25 kilómetros, y luego un segundo y último tramo de 20 que culminaría justo en la entrada de la localidad de Garré. Y explica la nota que dejarían para la posteridad la ejecución de la última parte de la obra, que no tiene proyecto de ingeniería, digamos, que es un tramo de menos de dos kilómetros, que vendría a ser algo así como el enlace de la obra con la ruta nacional 33. Lo que vendría a ser el trabajo de enlace más la rotonda, ¿no? Lo que se hizo también en la ruta 86 cuando uno viene desde Pehuajó y toma la ruta del cereal hacia Monezcazón, ¿no? Una rotonda en condiciones, con señalización, bueno, lo que sería ese trabajo que daría para la posteridad. Igual, estamos más que conformes con el contenido de la nota porque te imaginas que hagan la ruta hasta la entrada del pueblo de Garré implica hacer la ruta. Claro. Nos sorprendió muchísimo la llegada de la nota, recién se lo comentaba a Tito fuera del aire. Nos sorprendió mucho porque esta nota, entendemos que el hecho de que se nos haya hecho llegar, a ver, nos pone muy contentos. Sí, sí, sí. Nos hace redoblar esfuerzos desde la mesa promotora que constituimos con 44 personas en el mes de febrero y en la cual hay un buen puñado de pehuajenses participando. Nos hace redoblar esfuerzos, nos pone muy contentos, como te decía, pero entendemos que es una nota con más contenido político que administrativo y verás por qué. Esta nota no menciona en absoluto a la mesa promotora ni a las cartas que habíamos presentado desde la mesa promotora en la dirección de Vialidad y en el Ministerio de Infraestructura, sino que esta nota es una respuesta a la primera nota que mandamos el año pasado, en noviembre, cuando el gobernador Kicillof vino a la ciudad de Veró a inaugurar unas viviendas, unas 33 viviendas, y quisimos aprovechar la ocasión de entregarle en mano una simple nota, una nota que entregó el colega de ustedes, Gregorio Pérez, del Semanario Digital La Palabra, de Veró, un seminario que acá la gente de Salazar y de la zona lee mucho, Gregorio le entregó la nota al gobernador Kicillof, y esta nota de Vialidad hace alusión a las dos personas que firmamos aquella carta el 19 de noviembre, que fue la primera acción que hicimos, Andrea, el año pasado, para reactivar el reclamo por la ruta. A partir de la entrega de esa nota surgieron las reuniones con Miguel Fernández de Trenclauten, con gente de Juntos por el Cambio en Sierra de la Ventana, la constitución de la mesa promotora en la cumbre de Giro Díaz del 29 de enero, surgió todo eso. Por eso tomamos ciertos recaudos, porque nos sorprendió que cuatro o cinco meses después se nos respondiera a una nota que está fechada el 25 de marzo, que coincide con esa fecha, esa fecha es tres días posterior a una reunión cumbre que hubo en Guamini, en la cual participaron los intendentes de Veró, de Guamini, de Trenclauten, y el ex intendente de Guamini, Héctor Álvarez, que bien se sabe, hoy ocupa un puesto en obras públicas de Nación a la derecha de Gabriel Catopodis. Entonces, claro, a nosotros informalmente se nos había comentado que Néstor Álvarez había manifestado que Nación tenía voluntad de colaborar con la obra, pero que obviamente era una obra que tenía que pedir la provincia de Buenos Aires. Y las conclusiones de esa cumbre en Guamini, el 22 de marzo, fueron muy buenas. Ahí se dijo que lo único que no tiene proyectos de ingeniería es lo que yo te comentaba al principio de la conversación, el enlace, es decir, por dónde va a dar la vuelta la ruta con relación al pueblo de Garrés, y por la derecha o por la izquierda, y la rotonda. O sea, todo coincide. Lo que se nos informa en la nota que recibimos hace una semana coincide plenamente con las conclusiones de esa reunión que se nos transmitieron. Entonces, pero como te digo, nos sorprendió más que nada que se hiciera alusión a una nota que mandamos cinco meses después y que se ignoraran completamente las comunicaciones que le hemos mandado en febrero-marzo. ¿Cómo nos pone esto? Obviamente que nos pone en una postura que antes no teníamos y que es favorable por donde se mire y espero que se entienda. No deja de ser una buena noticia. Claro. Por donde se mire. Ahora, como mesa promotora que somos, integrada por gente que pertenece a diferentes fuerzas, yo en Salazar pertenezco a un espacio político, todo el mundo lo sabe, no lo oculto, y gente de mi espacio político está integrando la mesa promotora, pero la mesa promotora no es UCR. Hay gente que no tiene nada que ver con la UCR, hay gente de PRO, hay gente apartidaria, hay gente justicialista no kirchnerista, hay gente de toda bandería política, de todo color político. Y que se respondiera ahora una nota que firmamos solamente quienes éramos por aquel entonces presidente y secretario del comité local, sorprendió. La nota se le trasladó a la vicepresidenta actual del comité UCR de Salazar, cosa que también sorprendió porque es una nota que, es una, la vicepresidenta del comité local forma parte de la mesa promotora, pero no suscribe ni esa nota ni las que se presentaron con posterioridad. Por eso, como te decía, sorprendió un poco la manera en que la nota llegó, pero entendemos, entendemos que ha llegado en merced a alguna gestión que desde realidad se ha hecho con la comuna local, con el gobierno local del municipio de Veró estamos convencidos. ¿Cómo nos pone a los de la mesa promotora? Bueno, nos hace redoblar esfuerzos. Ya el gobernador Kicillof, en un acto político el 18 de marzo, en la localidad de 30 de agosto, partido de Trenquelauken, había prometido abiertamente ocuparse de la culminación de la ruta del cereal, es más, hizo hincapié, diciendo que es una obra que beneficia por donde se mire a cuatro municipios ubicados en cadena, como son Pehuajó, Deró, Trenquelauken, Iguaminí, y Pehuajó en primer término. Yo siempre digo, Pehuajó tiene el honor y la gracia de tener toda la superficie por la cual pasa la ruta del cereal en su territorio pavimentada. Pehuajó tiene nada más y nada menos que 39 kilómetros en la ruta del cereal. Pero no cabe duda que una salida directa a Bahía Blanca que le permita a Pehuajó el ahorro de dar la vuelta por Trenquelauken, que es un ahorro de casi 30 kilómetros, lo beneficia por donde se mire. Eso es indiscutible. Pero como te digo, el gobernador había hecho la promesa y como mesa promotora, como comisión, vamos a decir, nos coloca en una postura de redoblar esfuerzos y de diagramar una actividad durante este año para que lo prometido se cumpla. Ya tenemos la experiencia de lo que implicó luchar por la ruta de Monescazón a Salazar, Andrea. Sí. Entonces, es como que básicamente queremos planificar una actividad que seguramente será más que nada de una actividad comunicacional, de enviar notas que se nos informe, si el pliego se ha confeccionado, si no se ha confeccionado, si hay fechas de publicidad del proceso licitatorio. Eso es lo que vamos a hacer de ahora en más. Los términos de la nota son muy claros. Son muy claros. Y lo que no queremos es dejar pasar eso. O sea, estamos muy agradecidos, estamos muy contentos, pero estamos en alerta. Claro. Queremos que lo prometido se cumpla. Me sorprende mucho que... Sí, además tienen experiencia, digo, de compromisos asumidos no cumplidos, de promesas, de un montón de cosas que se dicen, sobre todo en fechas cercanas a las elecciones. Digo, ustedes tienen historia. Arrancábamos la nota diciendo, el reclamo tiene historia. Y ya saben cómo es y es importante esto de, bueno, llegó la buena noticia que es, la obra está, bueno, asegurémonos de que esté. Pero sin duda alguna, no hay habitante de Salazar y no hay habitante de Monescazón, no compro Monescazón porque Monescazón les pertenece a ustedes, que desconozca que el tramo de ruta Monescazón-Salazar, que es un tramo de 20 kilómetros, se licitó tres veces, se adjudicó otras tres veces y las dos primeras veces la empresa concesionaria plantó la obra cuando el gobierno provincial cesó en los pagos y agarró sus cosas y se fue. Tenemos esa experiencia de haber estado viendo cómo trabajaban las maquinarias, cómo hacían el levantamiento, el alteo, el abovedado del camino y de pronto se iban, porque por la volatilidad del dólar el gobierno cesaba los pagos, eso lo vimos tres veces, Andrea. Claro. Entonces tenemos esa experiencia. Como vos bien decís, son promesas electorales en un año que va a ser duro y que nos hace poner en alerta. Porque te comentaba que nos sorprende mucho el tema de que en la nota se nos informe que el pliego licitatorio ya está en elaboración. Normalmente los procesos de licitación y adjudicación de obras públicas son algo que está regulado en lo que es el derecho administrativo y nadie publica una licitación sin que antes, al menos en el debate por el presupuesto provincial inmediato anterior a la publicación de la obra, se haya incluido ese gasto. Y acá, el año pasado, muy bien le comunicó el gobernador Kicillof al doctor Fernández, intendente de Trenquelauken, que bueno, que ya en el presupuesto 2021 la obra no se podía incluir, pero que iba a hacer él sus esfuerzos para que se tuviera presente para el presupuesto 2022. Por eso te digo que nos sorprende que nos informen de que el pliego licitatorio está en elaboración, aunque como bien te digo, si el fisco quiere acometer la obra, la puede acometer, sobre todo si es verdad que el gobierno nacional, que nació a través del plan de obras 2020-2023, quiere participar de la obra. Pero bueno, a este comentario que se nos hace en la nota, enviaremos seguramente una comunicación a Vialidad mencionando este expediente, en donde solicitaremos una fecha estimada de publicación de la licitación, para cuando la tienen prevista, que se nos informe.